Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 160. En esta ocasión te voy a hablar de un cantante de ópera que nació en Perú y que se llama Juan Diego Flórez. Como ya sabes, en la ópera hay distintos tipos de voces. Pues bien, nuestro protagonista es Tenor y su historia te va a gustar mucho porque cuando era muy joven, Juan Diego Flórez decidió abandonar su país para cumplir su sueño, para convertirse en un cantante profesional de ópera. Sin embargo, en tu caso no es necesario salir de tu país para mejorar tu español, porque puedes hacerlo desde tu propia casa gracias a las clases online de la escuela 15TC. Las nuevas tecnologías hacen que todo sea más sencillo y que podamos aprender casi cualquier cosa desde nuestro ordenador. De modo que si tu objetivo es avanzar en el aprendizaje del español, te recomiendo que pruebes las clases a distancia de la escuela 15TC. La dirección de su página web es muy sencilla, www.15TC.es. Ahí vas a encontrar toda la información necesaria sobre el precio y también sobre la duración de las clases, que pueden ser de media hora, de una hora, de una hora y media o de dos horas. Eso es algo que decides tú. Pero si quieres que te aconseje algún especialista, lo mejor es que te pongas en contacto con Iñaki en el siguiente correo electrónico, info.15TC.es. Aprovecha ese canal de comunicación para plantearle todas las dudas que tengas. Y recuerda que antes de empezar con las clases, siempre se realiza una pequeña prueba para comprobar si la conexión a internet entre tu casa y la escuela es perfecta. Así que anímate y escribe a Iñaki lo antes posible para reservar tus clases. Hoy quiero dedicar especialmente este episodio a Jennifer, que vive en Virginia, en Estados Unidos, y a Edmund, de Boston, por los donativos que me han enviado a través de PayPal. Muchísimas gracias a los dos. Me alegra mucho saber que mi trabajo os está ayudando a aprender un poquito más cada día. Y aprovecho también para dar las gracias a las 33 personas que ya son mecenas de Se Habla Español en Patreon. Como digo siempre, son pocas, pero son las mejores. Ojalá mi esfuerzo recompense vuestra ayuda. Ese es mi gran objetivo. Muchas gracias, de verdad. Y gracias también a Mike, un oyente que se ha encargado de realizar la transcripción del episodio número 17. Ya puedes descargarlo en la web de la escuela 15TC. Y te he enviado, Mike, las correcciones de la transcripción a tu correo electrónico. Espero que te hayan resultado útiles. He tardado mucho, lo siento, pero por fin he tenido tiempo para hacerlo. Y una última cosa. Necesito el apoyo de todos los oyentes en el canal de YouTube. Si todavía no te has suscrito, por favor, hazlo. Me harías un gran favor. Y ahora sí, vamos con nuestro protagonista de hoy. Juan Diego Flórez nació en Lima, la capital de Perú, el 13 de enero de 1973. Eso quiere decir que al comienzo de este año cumplió los 49. Está ya muy cerca del medio siglo. Y como te decía al principio de este episodio, hoy en día es considerado como uno de los mejores tenores del mundo. Y no es casualidad porque en la familia de Juan Diego hay varias personas relacionadas con el mundo de la música. Sin ir más lejos, su padre fue cantante y guitarrista. Y el hermano de su madre formó parte de algunas bandas de música muy conocidas en Perú. Por lo tanto, no es extraño que Juan Diego Flórez se sintiera atraído por ese mundo desde muy pequeño. Al principio, se dedicaba sobre todo a la música popular peruana, aunque también le gustaba interpretar canciones de grupos británicos de la época o de cantantes estadounidenses como Elvis Presley. Cuando estaba en el cuarto año de educación secundaria, Juan Diego conoció a un profesor de música que le enseñó a usar su voz para cantar zarzuelas, un género musical del que ya te hablé en otro episodio. Y de esa forma se convirtió en la gran atracción de las representaciones de su colegio, porque su voz llamaba mucho la atención. Así que el siguiente paso fue matricularse o ingresar en el Conservatorio Nacional de Música de Perú o del Perú. En el caso de este país se puede decir de las dos formas, de Perú o del Perú. Allí siguió educando su voz y se convirtió en un miembro destacado del coro nacional. Un coro es un grupo de personas que canta. Pero resulta que el conservatorio cerró y nuestro protagonista tuvo que salir de su país para seguir su formación como cantante. Y lo hizo en Estados Unidos, concretamente en Filadelfia. Esto es lo que cuenta en la entrevista que vamos a escuchar en unos minutos. Así que no voy a ofrecer muchos más detalles. Prefiero que lo haga él. Tras su paso por Filadelfia, le llegó la oportunidad para cantar profesionalmente como tenor en la ópera. Y debutó con 23 años en el Teatro de la Escala de Milán, uno de los lugares más reconocidos a nivel internacional. Desde entonces no ha parado de recorrer el mundo interpretando las óperas de los mejores compositores de la historia de la música. Y también ha recibido multitud de premios como Mejor Cantante del Año, Mejor Tenor, Mejor Cantante Lírico o Mejor Interpretación del Año. Como te decía antes, es una de las grandes figuras actuales del mundo de la ópera. Y nació en Perú y su lengua materna es el español. Así que lo mejor será que escuchemos por fin su voz. Aunque no cantando, sino hablando de su traslado a Estados Unidos para seguir formándose como cantante. La entrevista pertenece al canal de El País, uno de los diarios más importantes de España. Así cuenta Juan Diego Flórez, el motivo por el que tuvo que marcharse de Perú. Presta mucha atención a sus palabras. Y fue en un momento que decidí que lo que quería era irme y estudiar en el extranjero porque el conservatorio cerró. El conservatorio cerró. Yo intenté entrar a la universidad y al no ingresar dije, esto es una señal. Tengo que dedicarme a la música. Y empecé a escribir en universidades de Estados Unidos. Y así fue que vendiendo el destartalado carro de mi mamá, pude irme a Estados Unidos a hacer audiciones en las tres mejores escuelas de Estados Unidos e ingresar a las tres. Y eso para mí fue una sorpresa porque yo estaba probando suerte. Y dije, cuando en una de estas escuelas, en Manhattan School of Music, el director de la escuela me llamó a su despacho y me dijo, nosotros te queremos aquí, te queremos dar una beca, no te vayas a otro sitio. Y me dice, queremos que te qué es aquí, te vamos a pagar todo. Y yo dije, wow, debo ser bueno. Entonces él me dice, en ese momento llama a una de las profesoras de la escuela y le dije, quiero mandarte a esta persona. En ese momento yo cojo un taxi o el metro y me voy a su casa. Esta profesora me escucha y ella me aconseja que estudie en Filadelfia. Porque ella era profesora también en Filadelfia. Entonces dijo, tú vas a estar bien ahí. Y luego estudio tres años en Filadelfia y después viajó a Europa y debutó en la escala. ¿Te ha gustado su voz? Pues te aconsejo que busques algún vídeo de sus actuaciones porque cuando canta esa voz se transforma y se convierte en algo maravilloso, aunque no te guste especialmente la ópera. En cuanto a su manera de hablar, el seseo de los países sudamericanos se aprecia en palabras como decidí, decidí o cerró, cerró. Y luego utiliza alguna fórmula que no usamos de la misma manera en España. Me refiero a cuando dice, así fue que. Nosotros solemos decir, así fue como. Pero luego te daré más detalles sobre esto y sobre un adjetivo muy bonito que ha utilizado para hablar del coche de su madre. Ha dicho que estaba destartalado. Te explicaré el significado en unos minutos. Pero empezamos por el principio. Así que vamos ya con el primer fragmento donde Juan Diego Flores habla de su decisión de abandonar Perú para cumplir su gran sueño. Y fue en un momento que decidí que lo que quería era irme y estudiar en el extranjero porque el conservatorio cerró. Como te decía antes, por consejo de un profesor, Juan Diego ingresó en el Conservatorio Nacional de Perú para estudiar música y canto. Es lo que se hace habitualmente cuando una persona quiere aprender a tocar un instrumento o a utilizar mejor su voz para cantar. Sin embargo, en un momento determinado, el conservatorio cerró y nuestro protagonista no pudo seguir formándose en ese lugar. Y fue en ese momento cuando decidió que quería irse a estudiar al extranjero. Como el vocabulario no es muy complicado, voy a aprovechar para explicarte la diferencia entre ir e irse. Este último, irse, se utiliza para destacar que abandonamos un lugar, que nos marchamos de ese lugar. Y precisamente se puede sustituir por el verbo marcharse. Por ejemplo, si estoy en una fiesta y he decidido marcharme, puedo decir me voy, o sea, me marcho, abandono la fiesta. Por otro lado, el verbo ir se usa para expresar el desplazamiento hacia algún lugar. Por ejemplo, voy a comprar al supermercado, voy a casa de un amigo. Creo que se entiende perfectamente, ¿verdad? Pues pasamos al segundo fragmento para saber qué sucedió después. El conservatorio cerró. Yo intenté entrar en la universidad y al no ingresar dije esto es una señal. Tengo que dedicarme a la música. El conservatorio cerró. Yo intenté entrar en la universidad y al no ingresar dije esto es una señal. Tengo que dedicarme a la música. Así que cuando cerró el conservatorio, Juan Diego Flórez intentó entrar en la universidad para continuar sus estudios, pero no le fue posible. Él dice que no ingresó. En este caso, ingresar es lo mismo que entrar. Y también podemos utilizar otro sinónimo, ser admitido. Juan Diego no fue admitido en la universidad. Lo que no explica es el motivo o la razón por la que no pudo estudiar en la universidad de Perú. Pero sí dice que ese contratiempo, que ese obstáculo, le sirvió para darse cuenta de que tenía que dedicarse a la música, no a estudiar en la universidad. Concretamente, nuestro protagonista utiliza la palabra señal. Aquello fue una señal de que tenía que dedicarse a la música. Esto es algo que decimos mucho en España. Una señal es un acontecimiento que nos ayuda a tomar una decisión determinada. Por ejemplo, imagina que quiero comprarme un coche y no sé qué color elegir. A los pocos días estoy viendo una película donde aparece un precioso coche rojo. Entonces digo, es una señal. Tengo que comprarme un coche rojo. Una señal es algo que nosotros entendemos como un mensaje para tomar una decisión. En el caso de Juan Diego Flores, la señal fue no ser admitido en la universidad de Perú. Él lo interpretó como un mensaje para dedicarse a la música. En el tercer fragmento sigue avanzando en la historia. Y empecé a escribir a universidades de Estados Unidos. Y así fue que, vendiendo el destartalado carro de mi mamá, pude irme a Estados Unidos a hacer audiciones en las tres mejores escuelas de Estados Unidos. Aquí sí me parece necesario explicar algunas palabras. La primera es carro, que como bien sabes significa coche. En España usamos coche, pero en los países de Sudamérica utilizan carro. Igual que ellos dicen manejar y nosotros conducir. Son pequeñas diferencias que enriquecen nuestro idioma. Y Juan Diego Flores dice que su mamá, que su madre, tenía un coche o un carro destartalado. ¿Y qué significa el adjetivo destartalado? En este caso quiere decir que el coche era muy viejo y que no estaba en buenas condiciones. Más bien todo lo contrario, que estaba hecho un desastre. Eso significa destartalado. Si hablamos de una habitación destartalada, significa que no está ordenada. Es un adjetivo muy bonito. Y la tercera palabra que quería comentar es audiciones. Una audición es una prueba musical en la que debes demostrar tus habilidades para tocar un instrumento o para cantar. Juan Diego Flores tuvo que realizar audiciones en las tres mejores escuelas de música de Estados Unidos. Tuvo que demostrar que era un gran cantante para ser aceptado o admitido por esas escuelas. Pero vamos a resumir toda la historia. El Conservatorio de Perú cerró y eso hizo que nuestro protagonista buscara buscara otra alternativa. Y esa opción fue escribir a varias universidades de Estados Unidos para continuar allí su formación. Pero no tenía dinero para viajar, de modo que se vio obligado a vender el coche de su madre. Un coche o un carro que ya estaba muy viejo. Pero así fue como logró viajar a Estados Unidos para hacer las audiciones de acceso o ingreso a las escuelas de música. Concretamente, realizó esas pruebas en las tres mejores escuelas del país. Y en el cuarto fragmento nos cuenta en cuál de ellas fue admitido o aceptado. E ingresar a las tres y eso para mí fue una sorpresa porque yo yo estaba probando suerte. Así que Juan Diego Flores fue admitido o aceptado en las tres mejores escuelas de música de Estados Unidos. Primero se puso en contacto con ellas. Después le hicieron una audición, una prueba de voz. Y por último, recibió la noticia de que había conseguido ingresar en las tres. O sea, las tres escuelas de música querían que estudiara allí. Pero no podía estudiar en las tres a la vez, al mismo tiempo. De modo que nuestro protagonista tuvo que elegir. Pero eso lo cuenta más adelante. En la frase que acabamos de escuchar, lo que reconoce es que para él fue una sorpresa el hecho de ser aceptado en las tres escuelas porque simplemente estaba probando suerte. Es decir, hizo las audiciones con la esperanza de tener éxito. Eso es probar suerte. Y se trata de una expresión que usamos mucho en español. Te voy a poner otro ejemplo. Hace años yo también decidí probar suerte para enseñar español en Estados Unidos. Y seguí los mismos pasos que Juan Diego Flores. Primero envié correos electrónicos a varios centros educativos. Luego realicé algunas entrevistas por Skype y finalmente recibí una oferta. Pero al ser un ciudadano español había que esperar muchos meses para saber si me permitían trabajar allí. Y ese retraso en el tiempo rompía un poco los planes para toda la familia porque mis hijos tenían que empezar las clases aquí en España. Así que tomé la decisión de quedarme y luego encontré trabajo como periodista. Te he contado todo esto porque yo también probé suerte, igual que Juan Diego Flores. Pero vamos a comprobar cuál fue su destino. Empieza a explicarlo en el quinto fragmento. Cuando en una de esas escuelas en Manhattan School of Music el director de la escuela me llamó a su despacho y me dijo nosotros te queremos aquí, te queremos dar una beca, no te vayas a otros sitios. Por lo tanto, después de ser admitido por las tres escuelas fue a una primera entrevista en Manhattan para conocer al director de la escuela de música. Juan Diego dice que el director le llamó a su despacho. Un despacho es una pequeña sala con una mesa, unas sillas y un ordenador. Pero no todo el mundo tiene un despacho en el trabajo. Solo lo tienen las personas que ocupan un cargo importante. En este caso, el director de la escuela de música de Manhattan sí tenía su propio despacho, pero seguro que los profesores no lo tenían. Normalmente en casi todas las empresas el director tiene su propio despacho, en la que yo trabajo también. Incluso los subdirectores tienen su despacho. Pero el resto de los empleados trabajamos juntos en una sala muy grande llena de ordenadores. En el mundo del periodismo, esa sala compartida por todos tiene un nombre, redacción. Los periodistas trabajan en la redacción. Pero volviendo a Juan Diego Flórez, el director de la escuela le dijo que querían estudiar, que querían que estudiara con ellos, que se quedara allí en Manhattan. Y estaban dispuestos a ofrecerle una beca. Por si no lo sabes, una beca es una ayuda económica que reciben los estudiantes. Esa beca puede ser total o parcial. Si es una beca total, es que la ayuda económica cubre todos los gastos del estudiante. O sea, el estudiante no tiene que pagar absolutamente nada. Y si la beca es parcial, pues tiene que pagar una parte, pero no todo. Y justo en el sexto fragmento nos dice si la beca que le ofrecieron en Manhattan era total o parcial. Y me dice, queremos que te quedes aquí, te vamos a pagar todo. Y yo dije, ¡guau! Debo ser bueno. Y me dice, queremos que te quedes aquí, te vamos a pagar todo. Y yo dije, ¡guau! Debo, debo ser bueno. Por lo tanto, en el caso de Juan Diego Flores, era una beca total, porque la escuela quería pagarle todo, todos los gastos. Imagino que eso incluiría tanto los estudios como la vivienda y la comida. Era mucho más de lo que él había imaginado. Por eso pensó, ¡guau! Debo ser bueno. Y claro que lo era. Era buenísimo. Pero la historia no acaba ahí. De hecho, al final, no estudió en Manhattan. Séptimo fragmento. Entonces él me dice, en ese momento llama a una de las profesoras de la escuela y le dije, quiero mandarte a esta persona. Entonces él me dice, en ese momento llama a una de las profesoras de la escuela y le dice, quiero mandarte a esta persona. Cuando estaban en el despacho, el director llamó por teléfono a una de las profesoras de la escuela y le dijo que quería mandarle o enviarle a Juan Diego. O sea, quería que esa profesora le escuchara cantar. Imagino que el director estaba tan impresionado por su voz que deseaba conocer la opinión de la profesora. En cuanto al verbo mandar, ya sabes que en algunos contextos significa dar órdenes. Por ejemplo, en clase, el profesor manda callar a los alumnos. Les pide o les ordena que no hablen. Pero en esta frase, como te he dicho antes, mandar sería sinónimo de enviar. El director mandó a Juan Diego o envió a Juan Diego a la casa de esa profesora. Le pidió que fuera a la casa de la profesora. Y ahora vamos a escuchar lo que sucedió después. Octavo fragmento. En ese momento yo cojo un taxi o el metro y me voy a su casa. Esta profesora me escucha y ella me aconseja que estudie en Filadelfia. En ese momento yo cojo un taxi o el metro y me voy a su casa. Esta profesora me escucha y ella me aconseja que estudie en Filadelfia. Lo primero que debes saber aquí es que en España usamos el verbo coger cuando hablamos de medios de transporte. Por ejemplo, coger el coche, coger el metro, coger el autobús o coger un taxi. Sin embargo, en algunos países sudamericanos el verbo coger tiene una connotación sexual. Por eso ellos utilizan el verbo tomar. Tomar el metro, tomar el autobús o tomar un taxi. Si vienes a España, puedes usar cualquiera de los dos verbos. Coger o tomar. Pero en Sudamérica debes tener cuidado con el verbo coger. Aunque en este caso no puede haber ninguna confusión, no puede haber ninguna confusión porque Juan Diego cogió un taxi o el metro. En esas situaciones no hay nada sexual. Por eso utiliza el verbo coger. El caso es que siguió las indicaciones del director de la escuela y se fue a la casa de esa profesora. Y lo curioso es que la profesora le aconsejó o le recomendó que estudiara en Filadelfia, no en Manhattan. ¿Por qué? Pues vamos a descubrirlo en el noveno fragmento. Porque ella era profesora también en Filadelfia. Entonces dijo, tú vas a estar bien ahí. Porque ella era profesora también en Filadelfia. Entonces dijo, tú vas a estar bien ahí. Ahora se entiende mejor, ¿verdad? La profesora de Manhattan también daba clases en Filadelfia. Por cierto, ese es el verbo que usamos los profesores. Dar clases. Los alumnos reciben las clases. Los profesores dan clases o imparten clases. El verbo impartir es más formal. Casi todo el mundo dice dar clases. Bueno, entonces esa profesora le dijo que iba a estar muy bien en Filadelfia, en la escuela de música de Filadelfia. Y parece que Juan Diego Flores le hizo caso. Siguió su consejo. Es lo que cuenta en el décimo y último fragmento. Y luego estudió tres años en Filadelfia y después viajo a Europa y debutó en la escala. Aquí pasa lo mismo que en un fragmento anterior donde no te lo comenté. Pero Juan Diego Flores está utilizando el presente narrativo. O sea, está hablando del pasado, pero usa el presente. No dice estudié tres años en Filadelfia, sino estudio tres años en Filadelfia. Y hace lo mismo con los siguientes verbos. Viajo y debuto. No dice viajé y debuté. Es algo que se utiliza mucho en español. El presente narrativo. Te he hablado de esta posibilidad en otras ocasiones, así que tampoco voy a insistir demasiado. También se le llama presente histórico porque se usa para contar momentos importantes de la historia. Por ejemplo, Estados Unidos llega a la luna en 1969. Es un acontecimiento del pasado, pero podemos contarlo en presente. Pero vuelvo a nuestro protagonista. Juan Diego Flores siguió la recomendación de aquella profesora y estudió tres años en la Escuela de Música de Filadelfia. Después viajó a Europa y debutó en la escala de Milán. El teatro de la escala de Milán, en Italia, es uno de los teatros de ópera más famosos del mundo. Por eso fue muy importante para él debutar allí. Y el verbo debutar significa ponerse delante del público por primera vez o realizar una actividad por primera vez. Es un verbo que se utiliza mucho en el mundo del deporte. Por ejemplo, Leo Messi debutó con el Barcelona cuando tenía 17 años. Esa fue la primera vez que jugó con la camiseta del equipo profesional del Barcelona. Y el sustantivo es debut. D-E-B-U-T. Debut. El debut de Messi con el Barcelona se produjo con 17 años. Perfecto, pues ya hemos terminado con las palabras de Juan Diego Flores. Ahora vamos a escucharlo todo junto, una última vez, para que puedas ser consciente de tus progresos. Presta mucha atención. Aquí tienes de nuevo su voz. Y fue en un momento que decidí que lo que quería era irme y estudiar en el extranjero porque el conservatorio cerró. El conservatorio cerró. Yo intenté entrar a la universidad y al no ingresar dije, esto es una señal. Tengo que dedicarme a la música. Y empecé a escribir en universidades de Estados Unidos. Y así fue que, vendiendo el destartalado carro de mi mamá, pude irme a Estados Unidos a hacer audiciones en las tres mejores escuelas de Estados Unidos e ingresar a las tres. Y eso para mí fue una sorpresa porque yo estaba probando suerte. Y dije, cuando en una de esas escuelas, en Manhattan School of Music, el director de la escuela me llamó a su despacho y me dijo, nosotros te queremos aquí, te queremos dar una beca, no te vayas a otros sitios. Y me dice, queremos que te quedes aquí, te vamos a pagar todo. Y yo dije, wow, debo ser bueno. Entonces él me dice, en ese momento llama a una de las profesoras de la escuela y le dije, quiero mandarte a esta persona. En ese momento yo cojo un taxi o el metro y me voy a su casa. Esta profesora me escucha y ella me aconseja que estudie en Filadelfia. Porque ella era profesora también en Filadelfia. Entonces dijo, tú vas a estar bien ahí. Y luego estudió tres años en Filadelfia y después viajo a Europa y debutó en la escala. Hace ya bastantes años pasé al lado del teatro de la escala de Milán. Fue en un viaje de trabajo a esa ciudad italiana. Tenía que entrevistar a un par de jugadores de fútbol y antes de subirme al avión de vuelta a Madrid, di un pequeño paseo por el centro de Milán. Pero no tuve mucho tiempo. No pude ver demasiado. Ojalá pueda volver algún día de vacaciones a Italia. Me encantaría conocer Roma, Florencia y visitar otras ciudades como Milán o Turín. Estaría bien, ¿no te parece? Pero bueno, ahora lo que toca es despedir este episodio. Y quiero hacerlo recordándote que puedes descargar la transcripción completa y gratuita en la página web de la Escuela de Español 15TC. Ya sabes que no es necesario compartir ningún dato personal. Simplemente entras, descargas el documento y listo. La escuela no te va a pedir nada a cambio. Es una herramienta que ofrece totalmente gratis para que puedas mejorar tu español si tienes dudas con alguna palabra o con alguna frase de las que aparecen en el episodio. Por otra parte, aquí mismo, en la descripción, vas a encontrar todos los enlaces directos que necesitas para ir al perfil de Twitter, a la página de Facebook, al canal de YouTube, a la página de mecenas de Patreon y a la plataforma de donativos de PayPal. Y por supuesto, también te dejo ahí el correo electrónico de Se Habla Español por si te apetece ponerte en contacto conmigo. Y nada más, te espero aquí dentro de dos semanas con un nuevo protagonista. Y el próximo miércoles en el canal con otro vídeo para seguir mejorando tu español. Ha sido un placer. Adiós. Gracias. Gracias.